... Llegó el momento de recibir a un muy querido amigo, el doctor Farsam Arbab. El doctor Arbab llegó como pionero a Colombia en 1969 y fue pieza fundamental en la creación y evolución del Instituto Ruggi. En su trabajo por el desarrollo socioeconómico, es cofundador de la Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias, FUNDAEC. Fue miembro de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bajáis de Colombia por 10 años y luego Consejero Continental de las Américas por 6 años. En 1986 fue llamado a servir al Centro Internacional de Enseñanza y luego como miembro de la Casa Universal de Justicia por 20 años hasta el 2013. Es un honor contar con su presencia. Bienvenido. ¡Gracias! 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 Ha llegado a su conclusión un evento de gran significado histórico. ¡Gracias! Como la menciona la Casa Universal de Justicia en su mensaje a la conferencia, un poderoso faro espiritual brilla con todo su esplendor al pie de los Andes. Con este último de los Maestro Velascares Continentales, se completa el Eje de Luz que ahora se extiende desde la Casa de Adoración en Wilmet, en el corazón del continente norteamericano, pasando por el Templo de Panamá, en su ubicación única entre el norte y el sur, en un lugar que separa a los dos océanos, hasta los santificados terrenos, hasta los santificados terrenos de la Casa de Adoración en Chile. El escenario está montado para la aparición sucesiva en localidad tras localidad del continente de esos santificados edificios que iluminarán la vida devocional y social de grandes poblaciones atraídas a la visión de Baha'u'lláh de una gloriosa civilización. El primero de estos será inaugurado en Colombia dentro de los dos o tres años venideros. Durante estos cuatro días, hemos tenido el privilegio y la gran alegría de participar en esta tan inspiradora ceremonia de dedicación que ha intercalado momentos de oración y meditación personal y oración colectiva con otros en los cuales nos hemos deleitado recordando el desarrollo histórico de la fe en Latinoamérica. que de una manera tan exquisita se ha presentado. Es apropiado entonces hacer una pausa ahora y preguntarnos acerca del futuro. ¿Cuáles serán los frutos que producirán nuestros esfuerzos bajo la influencia de las fuerzas espirituales que ahora emanan de esta casa de adoración? Al pensar en lo que vendrá por supuesto estamos convencidos de ese futuro glorioso que espera a la humanidad como una totalidad y por lo tanto a todas las naciones del continente. El guardián nos ayudó a alcanzar un mejor entendimiento del plan de Baha'u'lláh para la humanidad con descripciones inspiradoras de ese futuro. Pero a la vez nos pidió que no nos dejáramos envolver en especulaciones acerca de un mundo que sólo tenuamente podemos imaginar. Lo que necesitamos preguntarnos hoy día es por lo tanto no cuál es nuestro lugar en el futuro orden mundial de Baha'u'lláh sino acerca del futuro inmediato de los frutos esperados de nuestros esfuerzos actuales. En un nivel dado el lugar tan central que el plan divino ocupa en nuestras vidas nuestras expectativas para los próximos años están claras. al final del primer siglo de la edad formativa habremos cumplido con nuestra parte de la meta del presente plan. Habrá por lo menos 600 agrupaciones en Latinoamérica en las cuales programas de crecimiento estarán avanzando visiblemente. pero esto será solamente un indicador cuantitativo de nuestros logros. Debemos aceptar que aunque la tarea ante nosotros requiere de un enorme esfuerzo todavía es una meta modesta comparada con la clase de crecimiento que nuestra comunidad deberá lograr en las décadas venideras. Lo esencial es entonces que los programas de crecimiento establecidos en estas 600 agrupaciones serán de tal intensidad incluirán a una porción tan significativa de la población de la agrupación y serán de tal calidad que se generarán fuerzas espirituales poderosas con efectos palpables en la vida de la sociedad latinoamericana. En general crear y sostener actividad bien enfocada en las bases de la sociedad necesita un esfuerzo considerable y por un buen tiempo pasa desapercibida. Pero hay un momento dado cuando la actividad empieza a transformarse en otra cosa. Su tamaño e intensidad comienzan a infundirlo infundirle las características de un movimiento cada vez más visible generando fuerzas que comienzan a tener influencia sobre los procesos de vida y las estructuras de comunidades y regiones enteras. Ahora podríamos preguntarnos ¿no hay razones suficientes no hay razones suficientes basadas en lo que hemos observado en esta reunión para esperar que el momento para tal transformación de una serie de actividades a un movimiento de nuestras actividades en las bases de población tras población a lo largo del continente ha llegado? juzgando por los relatos conmovedores del pasado y del presente que hemos escuchado esos días y la vibrante energía juvenil de los participantes representando todos los países de la región podemos estar viendo por ejemplo que el tan esperado grandioso movimiento espiritual de las poblaciones indígenas del sur y centro américa está finalmente tomando forma de manera que no imaginábamos inicialmente otras poblaciones del continente que parecen tener su propio destino como los habitantes del norte del cauca en Colombia están ampliando la esfera de influencia de este movimiento las raíces de la fe están profundamente arraigadas en muchas de estas poblaciones durante esos pocos días se nos ha recordado una y otra vez del trabajo sacrificado de tantas personas para establecer la fe firmemente entre ellos será que es mucho suponer que los frutos de todo ese trabajo están justo por aparecer en abundancia los firmes y decididos seguidores de Baja Ola de la región Guaymí de Panamá ya han tomado pasos decisivos hacia su prometedor futuro como nos lo ha descrito Velkis en su presentación convencidos de llegar a vivir de acuerdo de la visión del maestro de que los indígenas de las Américas deben ser educados ellos decidieron emprender vigorosamente la educación espiritual y intelectual de sus jóvenes y niños y en lugar de buscar el tipo de educación que los prepase para salir y perderse en los vecindarios de las emergentes ciudades de Latinoamérica ellos buscaron un tipo de educación que los empoderara para llegar a ser participantes en la creación de la civilización a la que Baja Ola está llamando a la raza humana sus logros hasta ahora hablan por sí solos la profundidad de su compromiso el tamaño de su programa el número de individuos que están movilizando ciertamente apuntan al florecimiento de un poderoso movimiento espiritual y de lo que hemos visto de los representantes de otros tribus indígenas en esos días podemos razonablemente esperar que uno por uno ellos también aumentarán la intensidad de sus actividades de construcción de comunidad hasta que pronto en el curso de los próximos años el empoderamiento espiritual de sus pueblos hará surgir fuerzas que afectarán la vida del continente entero los indígenas huayú de la guajira ya están en su camino puca puca muestra que los poderes espirituales de los quechuas y aymara de bolivia y perú están listos a manifestarse el fuego que ardió tan brillantemente en las montañas de ecuador puede reavivarse y más al norte los logros en talamanca nos convencen que a lo largo del centro américa hasta las vastas regiones de méxico hay una disposición única de responder a la llamada de baha'u'lláh y los amigos brasileros parecen que tienen noticias alentadoras acerca de los esfuerzos que están haciendo entre los indígenas de su país la lista de grupos indígenas que han sido tocados por el mensaje de baha'u'lláh en el continente es larga pero dado que estamos en este país hoy hay uno que merece mención especial no podemos tener la esperanza de que un signo inmediato de los poderes del macho arascal chileno será la estrella del pueblo mapuche brillando con más intensidad habiendo exhibido tanta valentía a través de la historia no será que ellos se levantarán para ocupar su propio lugar entre aquellos que tendrán un papel tan crucial en el proceso de la espiritualización de los pueblos y naciones otra tarea de nuestros otro área de nuestros esfuerzos de construcción de comunidad que está mostrando un potencial enorme por el tipo de crecimiento en tamaño e intensidad que gradualmente dota la actividad en las bases con las características de un movimiento es la que por muchos años nos hemos estado refiriendo como el movimiento juvenil si 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 miramos hacia nuestra historia seguramente quedamos admirados de la contribución que cada generación de jóvenes ha hecho para el establecimiento y el crecimiento de la fe en cada continente en cada periodo podemos apreciar las manifestaciones de un brote de energía especial entre la generación de jóvenes pero las conferencias de 2013 dieron inicio a lo largo del mundo a una nueva etapa en la evolución de lo que puede llegar a convertirse en un movimiento Baha'i de juventud las conferencias demostraron indudablemente que un gran número de jóvenes en la sociedad un número muy grande de ellos muy grande están listos para aprazar la visión de Baha'u de una nueva civilización y participar en los esfuerzos Baha'is de su construcción y detrás de ellos están aquellos que han llegado a conocerse como los pre-jóvenes en números sorprendentes listos a dejar la niñez atrás y comprometerse en actividades significativas para el mejoramiento de sus comunidades por primera vez entonces la designación de movimiento Baha'i de juventud ha adquirido el significado que merece lo que lo que lo que era solo el esfuerzo de cada generación de jóvenes Baha'is de difundir energía a los planes de la fe ha mostrado su capacidad para volverse un movimiento transformador en el cual cientos de miles y pronto millones de jóvenes están dispuestos a participar enfocándose en el doble propósito moral de dedicarse a su desarrollo espiritual e intelectual y a la transformación de la sociedad todos deseando adherirse a la visión de Baha'u'llá y listos a aceptar la guía de la Casa Universal de Justicia en Latinoamérica el número de participantes se alcanza varios miles ellos están contribuyendo enormemente al movimiento indígena que mencioné pero además de eso sus esfuerzos cada vez ganan mayor fuerza en pueblo tras pueblo en vecindario tras vecindario a lo largo del continente muchos de ellos empiezan su participación a la edad de 16 o 17 pero en un país por lo menos están invitando también a jóvenes universitarios dentro de los cuales han encontrado una gran receptividad lo que las instituciones de la fe y el número creciente de individuos que están facilitando el proceso han aprendido acerca de cómo alimentar y nutrir este movimiento naciente en latinoamérica es de verdad impresionante se han identificado los tres componentes de la acción coordinada para aumentar el número de jóvenes participando en el esfuerzo Baha'i de construcción de comunidad en una agrupación particular las conversaciones iniciales la capacitación y el acompañamiento se ha analizado la dinámica espiritual de cada uno se han descubierto y están refinándose continuamente instrumentos prácticos indispensables para la coordinación de tal movimiento y su expansión todo el mundo parece estar de acuerdo que el primer corriente presentar la visión de Baha'u'llá para la humanidad e invitar a los jóvenes a ser parte de los esfuerzos para hacer realidad esa visión no es tan desafiante como parece la receptividad es realmente alta el tipo de conversaciones que originalmente se tuvieron en las conferencias de 2013 ampliadas y adaptadas a circunstancias particulares tocan las mentes y los corazones de muchos jóvenes que encuentran en ellas expresiones de sus propios pensamientos y sentimientos la capacidad de Baha'is jóvenes y adultos para incorporar a más y más jóvenes en tales conversaciones también se desarrolla rápidamente en su participación en el proceso del instituto ya han aprendido a manejar los conceptos y han adquirido muchas de las destrezas y actitudes necesarias lo que ha sido más desafiante es la capacitación que debe seguir sin darle mucha espera a la invitación la razón no es que los jóvenes no quieran participar en los cursos que se les ofrece es más que los recursos para responder al tamaño de la demanda aún en las agrupaciones más avanzadas son todavía muy pocos de alguna manera la operación del instituto en cada agrupación está obligada ahora a moverse a otro nivel de funcionamiento pero el desafío el desafío verdadero que ahora ocupa la mente de todo el mundo corresponde al tercer componente de la acción coordinada y es de cómo acompañar a estos jóvenes quienes entusiasmados por la capacitación recibida están listos a iniciar el acto de servicio escogido y avanzar en el camino de servicio trazado al tiempo que continúan en su propio crecimiento espiritual e intelectual aumentando así su capacidad de servicio hay dos programas educacionales que claramente les atraen el primero es el programa de empoderamiento espiritual de los prejóvenes los jóvenes se sienten cercanos a aquellos que son unos años menos y están entusiasmados con el potencial de un programa que parece liberar en ellos sus poderes espirituales y protegiéndoles y protegiéndoles de las fuerzas negativas de una sociedad organizada para explotar las inclinaciones inferiores de sus ciudadanos y todos llegan a apreciar que tanto una participación consistente de grupos de prejóvenes en el programa dota a la agrupación de una gran reserva de la cual surgen los participantes de un creciente movimiento juvenil el otro programa el de la educación espiritual de los niños añade su propia fortaleza a los esfuerzos de construcción de comunidad enseñar las clases correspondientes es un acto de servicio que también atrae a muchos de los jóvenes iniciándose en el camino de servicio con todo esto en lugar jóvenes que quienes en grandes números están atraídos a la visión de Baha'u'llá sobre un nuevo mundo el deseo de tantos de ellos para participar en los cursos del instituto y emprender actos de servicio un programa que ha mostrado su capacidad para emprender el empoderamiento espiritual de jóvenes durante la edad crucial entre 12 y 15 una capacidad para mantener las clases para la educación de grandes números de niños en varios niveles y la disponibilidad de materiales educativos que han mostrado su eficacia con todo esto la capacidad para acompañar unos a otros en el camino de servicio y aprender juntos adquiere un significado enorme lo que se necesita es una cultura dentro de la cual cada trabajador joven en la viña es amorosamente apoyado animado y ayudado para que adquiera conocimiento y aprenda a llevar a cabo actos de servicio cada vez más complejos y eso nos devuelve a nuestra experiencia de esos días sentados en el hall del edificio magnífico que ahora resplandece en Santiago amparados por su luz nuestros espíritus se elevaron a espacios de belleza indescriptible y nuestros corazones se llenaron con el amor del amado pero todos sabemos que su amor exige el amor para la humanidad no solo el amor de una manera abstracta sino también el amor por cada ser humano un amor que fácilmente puede traducirse en servicio ese es el espíritu de Mashiolaskov que el servicio y la devoción son inseparables lo que podemos preguntarnos entonces mientras nos preparamos para regresar a casa es hasta qué punto será posible enfocar las energías de nuestras comunidades en la meta de lograr el tipo de crecimiento que está claramente a nuestro alcance hoy día lo que se pide por supuesto no es que cada uno llegue a ser un animador de grupos prejuveniles o enseñe una clase de niños o aun que ejerza la función de tutor para grupos de jóvenes que están tan deseosos de beneficiarse de los cursos del instituto la conversación sobre lo que el plan divino demanda de cada uno de nosotros es para otras ocasiones la pregunta ante nosotros es acerca de amor y de apoyo ¿hasta qué punto estamos dispuestos a darle la entera atención a la multitud de prejóvenes que con relativamente poca ayuda pueden llegar a convertirse en los recursos del mañana en la construcción de una nueva civilización ¿hasta qué punto estamos dispuestos a dedicarle la energía la energía necesaria para educar a sus hermanos más pequeños y entrar en conversaciones significativas con sus padres que tanto amor cada una de nuestras comunidades brindará a aquellos jóvenes que están en el camino del servicio señalado para ellos por la Casa Universal de Justicia pero que sólo pueden avanzar si son amorosamente acompañados sabemos que acompañarse unos a otros en el camino de servicio y aprender juntos demanda cualidades tales como la humildad y la generosidad del Espíritu en abundancia Abdu'l-Bahá habló de una magnanimidad que precede a toda magnanimidad magnanimidad de generaciones pasadas y siguientes seguramente y ese es el sentido de seguridad y confianza que debemos transmitir a nuestras comunidades la comunidad del más grande nombre en Latinoamérica tiene un corazón tan grande como para darle cabida a esa multitud de almas jóvenes que están listas a responder al llamado de Baha'u'llah y tiene un amor tan vasto que puede abrazar a todos gracias